¡Oh, oh, oh! Una pesadilla, un héroe Nadie en ti dale al honor ¡Oh, oh, oh, oh! Sin cambio, ya llego por ti Ya se acerque el fin ¡Corre! 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 ¡Shalala! En el anista nos asustará ¡Eh, eh, eh! ¡Shalala! Para donde estás, no te muevas más Cuidado, cuidado Anda con cuidado ¡Ay, qué susto! ¡Todo está acabado! ¡Qué miedo! ¡Es horrible! ¡Ponte a correr! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Horral! ¡Eres malo! ¡Nene! ¡Dale al amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eres malo! Con mucho de atención, no será peor ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es fatal, es una venaza brutal Corre ya, te retojará, pronto morirás Cuidado, cuidado, andá con cuidado Porque es en serio, todo está acabado Atento, porque ha llegado por ti ¡Qué horror! 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 ¡Qué horror Gracias.